Mire, ya le dimos a conocer la detención, ayer la autoridad informó la detención de uno de los involucrados en las agresiones ocurridas afuera del Estadio de Rayados, precisamente contra dos paramédicos. Bueno, o esta mañana se actualiza porque hay otro detenido, Agustín Martínez, adelante. Así es, Josué, como tú lo comentas, el día de ayer el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, daba a conocer la detención del primero de los sospechosos en torno a esta agresión cometida el domingo por la noche, muy cerca del Estadio de los Rayados, en Guadalupe. Esta madrugada, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación y apoyo de la Policía Municipal Guadalupense, lograron ubicar y detenerme de anteorden judicial al segundo o a un segundo sospechoso de este ataque perpetrado, como ya lo mencionamos, en la colonia La Hacienda del municipio de Guadalupe. Fue en la colonia privadas de Santa Rosa, en el municipio de Apodaca, donde las autoridades interceptaron, ubicaron y detuvieron al segundo de los presuntos responsables de esta agresión. De acuerdo con la información que se ha proporcionado hasta el momento, se trata de Orlando, de 38 años de edad. Él fue ubicado en la calle Río Concepción, de la colonia privadas de Santa Rosa. Él, al igual que el otro coacusado, enfrenta, de acuerdo con la información, los delitos de homicidio en grado de tentativa, daño en propiedad ajena y violencia en espectáculos deportivos. Se espera que ambos acusados o ambos investigados sean presentados ante un juez en el transcurso de las próximas horas para que sea calificada la detención, que escuchen las imputaciones y que posiblemente se resuelva la situación jurídica, dependiendo de las promociones que formule, en este caso, la defensa de cada uno de los investigados. Como recordamos, esta situación, bueno, pues se generó el pasado fin de semana, domingo por la noche, después del partido de fútbol entre Rayados y Cruz Azul. Salían los paramédicos ya después de haber participado y dado su servicio en ese evento. Avanzaban por el cruce de la calle Saga, a la altura de Arturo B. de la Garza, en la colonia La Hacienda, en Guadalupe, cuando fueron agredidos estos paramédicos, Gerardo Martínez y Aurelio Jiménez, por varios sujetos, supuestos aficionados de los rayados, los cuales fueron videograbados y las imágenes trascendieron en medios informativos como telediario y también en redes sociales. El día de ayer por la tarde, recordemos, el ejecutó orden de aprehensión a Héctor Joel, de 29 años de edad, allá en la colonia Los Urdiales, en el poniente de la ciudad. Ahora se espera que, mientras la autoridad continúa la búsqueda de al menos otros dos sujetos, la autoridad judicial inicie los procedimientos y, bueno, pues desahogue las audiencias posiblemente en el transcurso de este día o más tardar mañana, José. Así es, porque según la previa identificación, a través de redes sociales, faltan otras dos personas de los principales agresores, es decir, de los que ya se supone se tienen los datos, pues solamente que la autoridad ya los detenga. Pero sí, nos decías, estos dos hasta ahorita detenidos son los que formaban parte de este grupo, que estaban ahí pateando y golpeando a los dos paramédicos, pero de los dos principales, es decir, de los que más golpearon y los que tiraron la llanta, falta todavía por detener. Veremos si se avance en esta investigación y detención. Gracias, Agustín. Hasta pronto, José. Muy buenos días. Buen día.